muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente de los Cudos de la Fuerza y bueno aquí estamos un capítulo más de los objetos perdidos que muchas veces se nos suelen pasar y esto que este objeto es un anillo ahora mismo voy a conseguir el anillo serpiente de plata codiciosa, no me he trabajado muy bien del nombre, así me retardo, en fin, veis como la puerta la tengo cerrada, no he comprado la llave bueno sí que la tengo, mentira, la acabo de abrir ahora mismo, para ir a ella compramos la llave, subimos para arriba y hacemos así y ya que no la tenía comprada, digo no tengo la puerta abierta pero no, sí que la tengo comprada, no sé cuándo la compré pero bueno bajamos para Quina, bajamos para China abrimos el atajo porque quiero enseñaros una cosita así no tengo que subir otra vez para arriba, vale, se puede conseguir sin necesidad de comprar la llave y nada más empezar, el truco está en este árbol, vale, así me sale, vale, no, mal, mal, me cuesta mucho hacer esta cosa ya sabéis que yo y los saltos nos llevamos muy muy mal, pero bueno a ver si lo consigo hermano, la cuestión es que cuando veis que el personaje tiene un saltito en el árbol, es momento de hacer a China no he llegado, pero bueno, más o menos así, me va a costar un poquito, me va a costar un poquito, he saltado antes de tiempo ahora no he saltado porque soy así de guay, a ver, madre me guay, madre me guay, y ahora me voy acá en fin, el truco es saltar ahí y hacerlo bien, ya veis que a mí me cuesta la vida nada, se suele hacer bastante fácil, pero claro, no siendo un torpe como yo no salto ahora me salto yo voy a hacer una cosa a ver, a ver tragan una cosa tiqui 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 esto no me hace falta ahora eh, casi, bueno voy a intentarlo un par de veces más, si no me sale, lo dejo lo dejo, lo dejo y ya no lo podéis invadiros vosotros, pero básicamente este salto sale hay está no será la primera pero sale vale he visto tiene llave comprada pero haciendo este truco saltamos eso y así que bueno vamos por aquí que vaya tela lo que me cuesta a mí los saltos no soy muy bueno los saltos de malísimo pero malísimo y intento evitarlos vamos aquí abajo el sujeto que sujeto es muy importante ya que veis que por aquí yo no he pasado por aquí sin caerte un cemento de estos hola hacemos así señoras paraquina y hemos llegado este cofre es bueno veis como la cadena es para dentro cadena buena si fuera por fuera es un cofre malo y con esto el anillo de serpiente de plata codiciosa así que bueno os enseño la descripción y todo lo que tiene los enemigos caídos que den más almas y su descripción pues bueno con esto y un bizcocho lo tenemos y veis por aquí caemos que vemos detrás del trono del último boss que tenemos que matar como se llamaba no me acuerdo nunca me acuerdo los nombres caballeros a guiatas del loutric una última esperanza desde su linaje vale y con eso tenemos ya el anillo y ya está y bueno voy de aquí al lado de mi guardiana porque me gusta me gusta estar con ella es una chica muy buena en fin dicho esto espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado ya sabéis dar un like suscribirse y comentar y si me que hagamos un gesto la guardiana de fuego hace el mismo gesto hace un gestito así que un saludo ser bueno ser felices y adiós